Tenemos hasta el momento 103 mil 427 muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de 58 mil 18, 272 positivos activos más en comparación del día de ayer. Tenemos casos activos, ambulatorios y hospitalizados, mil 667 distribuidos en 82 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos mil 427 pacientes hospitalizados y 176 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. Están distribuidos de la siguiente forma. En la red hospitalaria de los servicios de salud tenemos 547 pacientes y 60 que requieren de ventilación asistida. El IMSS 454 pacientes y 56 que requieren de ventilación asistida. ISTE 100 pacientes, 7 con ventilación asistida. ISTE 154 y 14 que requieren de ventilación. Hospital universitario 26 y 6 con ventilación asistida. Hospital militar 16 pacientes internados, 7 con ventilación asistida. Los hospitales privados reportan 130 pacientes y 26 que requieren de ventilación asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 7 mil 332, 56 defunciones en las últimas 72 horas. En el artículo 403 hay un fraude genérico cuando utilizando el dolo, el engaño o el error en que alguien se haya, obtiene un lucro indebido. Y hay otro delito que se llama fraude específico, cuando específicamente se señalan las causas por las que se comete el fraude. En este caso, en el artículo 404 se aumenta una fracción, la vigésimo primera que dice a la persona que venda u ofrezca en venta, comercia, distribuye o transporte sustancias que se ofrezcan como vacunas contra el virus SARS-CoV-19 falsificadas, alteradas, contaminadas o adulteradas, ya sean establecimientos o en cualquier otro lugar. O a las que vendan y entreguen sustancias falsas que no estén autorizadas, o aquellas que no estén autorizadas por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, o que siendo verdaderas y originales, autorizadas, no se entreguen. Y se incrementa otra fracción al artículo de penalidad, que es el artículo 403, que es la fracción quinta. Aquellas personas que cometan estas conductas, se les impondrá de cinco a siete años de prisión. La presente sanción se incrementará hasta en una mitad cuando el delito lo cometa un profesional de la salud, y con la suspensión de su cédula profesional y o licencia comercial por diez años para el derecho de ejercer su profesión o comercios. Órganos de este, órganos autónomos, poderes públicos, cuidar a nuestra sociedad. Vamos a proteger a nuestra sociedad de que no sea objeto de más daño por parte de quienes ven en este momento la oportunidad de obtener de manera ilícita ingresos a través del engaño. Si ya acreditó todo, pues los tendrá sin ninguna duda. Pero hasta donde yo estoy informado, no se le han expedido los permisos correspondientes. Si ya acreditó todos los requisitos que había omitido, seguramente se expedirán los permisos.